Fuertes los aplausos a todos los que vieron que se escuchen, fuertes los aplausos, gracias esta noche para Carlos Rodríguez, hoy soy su quinceañera, felicidades, son una buena, creo que sí. Vamos a pedir un fuerte aplauso, señores, esta noche para la quinceañera que se escuche fuerte hoy. Gracias, muchas gracias. Mucho, pero muchas gracias, que se están deslizando con eso, bonito más.